Y en nuestra sección, qué risa cuando les pasa, ¿recuerdan al millonario Montgomery Burns? El hombre que nos robó el sol, atropelló a un niño y canceló la Navidad del 81 al 85, pues adivinen quién está pobre y recoge basura para vivir. ¡Que sea Flanders! ¡Que sea Flanders! ¡Que sea Flanders! Disculpe, señor Burns, ahora que está totalmente arruinado, ¿cómo se siente? Excelente. Voy de vuelta a la cima. Convertiré estas latas en una montaña de oro. Caramba, huele horrible. Suerte, señor. Vaya, pasó de inmundamente rico a solo inmundo. ¡Eres de lo peor!